¿Buenos goles son los que te notan al final de cuentas? Al final de cuentas, así es esto, cuando tienes las oportunidades y las concretas ganas Nosotros tratamos de mantener la pelota, tal vez no la tuvimos como queríamos Y bueno, nos vamos con una derrota que no era lo que queríamos Pero igual, tenemos que seguir, tenemos que pensar en lo que viene el miércoles Creo que todos tratamos de hacer un buen partido, todos hicimos un buen esfuerzo Eso no hay que reprochárselo a ninguno Pero al final no nos alcanzó ¿Qué sensación te deja haber regresado al Estadio del Trejo? Donde mucha gente por ahí te decía que regresaras, que te guardaba cariño ¿Qué pensás acerca de eso? No, tranquilo, a la gente que siempre me ha apoyado, agradecerle Mandarle un saludo y bueno A mi esposa, a mis hijos, que son los que siempre están ahí conmigo No, 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 no No, no, no